Menos mal no sepa que todo, ¿ah? Tú no me entiendes a mí. ¿Y sabes por qué no me entiendes? Porque eres una bebé. Porque eres muy joven para poder entenderme. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie en esta vida. A nadie. Y mucho menos a la gente que amo. No, no lo voy a hacer. O confías en mí, o no confías en mí. Y punto. Estoy harto. Estoy cansado. Fue un día muy difícil. Yo creo que fue muy prematuro que nos vinieramos a vivir juntos. ¿Sabes? Sí, fue un error. Pero bueno, tiene reversa. No vivimos más juntos. Es más, nos damos un tiempo. Creo que es lo mejor. Para que sepamos para dónde va esto. Porque para dónde va en este momento no me gusta.